I can hear you in my head, in my bed when I'm dreaming, you try to be my friend. in Baltimore, Maryland, USA. Empezamos el show viendo llegar a la nueva pareja de WWE, Liv Morgan y Dominic, Damian Priest, Braun Breaker y veremos todo feliz a Drew McIntyre. Vámonos ahora al ring con Ludwig Kaiser y diría que exige toda la gratitud de la gente para el nuevo campeón mundial peso pesado, el general y clasista del ring, Gunter. Así que echaron los cohetes y todo para celebrar, incluso la gente diría que se lo merece, aunque otros dirían que no. Al fin habló y dijo que su nombre es Gunter, es el general del ring, es el campeón intercontinental con el reinado más largo, es el rey del ring y ahora es el nuevo campeón mundial peso pesado, esa noche un nuevo legado comienza, ese reinado y esa compañía se merecían algo mejor, así que si pensaron que lo que hizo con el campeonato intercontinental fue histórico, que solamente esperen lo que va a hacer con este nuevo título, porque en este ring está encima de todos, está listo para cualquiera y cualquier cosa, es la grandeza personificada, así que desde hoy Raw y el legado del campeonato le pertenecen a él, pero sería interrumpido por la víbora Randy Orton, Conte le dirá que lo agarró en curva, Randy le dijo que venía para felicitarlo, pero ese no es su estilo, admitió que ese campeonato le queda bien, pero cada vez que ve ese título ve la razón por la que es campeón, en rey del ring, o sea en el evento, se supone que lo venció, pero todos lo saben que su espalda no estaba del todo plana para el conteo, Triple H vio eso incluso y sabe que tiene que hacer una segunda parte y por eso salió esta noche, quiere ese combate, él es el único que está a su nivel, contra contra, chop a chop, de hecho los fans se merecen un combate moderno como el de flair y steamboat, Conter se hace llamar una leyenda viviente, pero él se llama el asesino de leyendas, en bashing berlin saldrá de la tierra de Conter como campeón mundial, Conter respondió que todo lo que dijo es cierto, no ganarle limpiamente le dejó una mancha en su historial, si sus voces le dicen que ganará por esto, pues ahora están equivocadas, pero aceptó el reto, lo cerraron con un apretón de manos, después le dijo más cerca que nada lo sacará de su zona, nada la agarra en curva, pero Randy le dijo que no se preocupe cuando lo ataque, no será de la nada, lo verá de frente. Ahora entrevistaron a Sheamus donde diría que Kaiser regresó y tiene la alta médica, muchos quieren enfrentarse a él para hacer su carrera más grande y no tiene problema con que eso venga contra él, así que le preguntó a Baltimore si están listos para la noche de pelea. Vámonos con el primer combate de la noche, Sheamus contra Louis Kaiser, esto inició desde la entrada de Sheamus ya que Kaiser fue atacado en ringset, se tenían de golpes y se lanzaron contra la barricada hasta que ahora sí se metieron al ring donde Sheamus le dio de machetazos y le dio un lazo, Kaiser contesaría igual con los machetazos pero le regresó el castigo, Kaiser contesaría lastimándole la pierna pero Sheamus siguió castigándole el pecho, sacándolo del ring donde le dijo al árbitro que se sentía mal, pero era una distracción para darle su patada contra los escalones, seguiría el castigo en el ring donde le robó los latidos al pecho, sin embargo Sheamus lo detuvo con un lazo, Kaiser se volaría de Sheamus así que el guerrero salta contestó con unos lazos y su clásica quebradora, buscaba el crucifijo pero sí lo atrapó en el white noise, le hizo la cruceta pero Kaiser se zafó del agarre por el discos lariat, intercambiaron golpes donde salió mejor Sheamus con los latidos y se lanzó con el lazo, entró a Pete Dunne queriendo atacar a Sheamus pero lo esquivó y le dio un rodillazo, aún así Kaiser lo aprovechó dándole una patada pero al final Sheamus lo sorprendió con un lazo y la bro kick para llevarse ahora sí la victoria en una muy buena lucha, luego vimos un vídeo sobre que hace 11 años ahí mismo en Baltimore fue el debut de la familia Wyatt y hoy harán su debut los Wyatt Six, la atribución llegará hoy, un vídeo que quedó chido y el obvio parecido, de regreso al ring vamos ahora con el ex campeón Demian Priest quien venía todo envergado, llamó a Finn Balor y le diría que salga para recibir una paliza como un hombre, Demian le dijo que pasó de ser un príncipe a ser un cobarde, Finn sabe su historia, casi siempre fue solo por su cuenta hasta que encontró a Judgement Day, ellos le dieron una razón para pelear pero el viernes en la primera de su documental se dio cuenta de que tenía una nueva familia y es mucho más grande, se refería al público por si alguien no la cachó, pero bueno Demian dijo que puede ganar el título de nuevo en cualquier momento pero lo que le hizo se sintió como si decepcionara a su familia y cuando Finn Balor sufra sabrá que Demian es la razón de su dolor, lo retó a salir pero apareció Finn en la pantalla y le diría que no lo traicionó, sino que Demian los traicionó a ellos, él se causó eso, ahí no había líderes, todo cambió cuando se convirtió en campeón, él hace un año casi se convierte en campeón y Demian solamente le dijo que se apretara los pantalones, que sea un hombre, Finn siguió esperando por un año pero se apretó los pantalones y ahora Demian es un perdedor de la calle, no estará luchando hoy contra él sino contra JD, Finn esperará a cuando Demian se sienta seguro, cómodo y cuando su espalda esté frente a él lo va a apuñalar muchas veces y no solamente lo hará él sino que todos lo harán y ahora veríamos al nuevo día del juicio, así que Demian se recontraemputó y fue en chinga en Vaxes a buscarlos, vamos ahora con el inútil del pelón donde llegaría Jonah para decirle que por qué Sheamus tuvo un combate hoy cuando él ya lo había derrotado, pero el inútil le dijo que porque Beso ya tenía tiempo, era como una historia, así que Jonah le dijo que hará su camino hacia la cima él mismo, y bueno ya verán por qué, vamos ahora con un combate entre Lara Valkyria y Shayna Baszler, iniciará Shayna con el castigo al brazo de Lyra pisándola y también encargándola, la Morrigan contestó con una pequeña plancha para después darle de unas patadas y logró aplicarle su bombazo, tomaría altura pero se metería a Zoe distrayándola, así que Shayna esquivó el vuelo, aún así Lyra le dio una patada a Sonia, Shayna la atrapé en un candado pero al final Lyra lo revirtió al Nightwing, sin embargo entraron Sonia y Zoe atacando a Lyra, acabando esto por descalificación, pero entraría ahora Damage Control atacando al equipo de Sonia sacándolas del ring. Ahora vimos una promo del testamento final donde Kross diría que hoy el reloj del apocalipsis marca la medianoche hoy en Raw, por más de 10 años han estado juntos pero Wood solamente ha estado acompañado a Kofi durante todo su viaje y esta noche todos verán la muerte del nuevo día. Vamos ahora al base donde veríamos a Ivy Nile hablando con los hermanos Creed, pero llegaría Maxine Dupri para decirle que la ha estado buscando y le preguntaría que por qué los Creed han estado atacando a Otis y a Tozawa, pero llegaría a Chad Gable donde le dijo a Maxine que no tiene nada que hablar con Ivy Nile y le diría que se vaya junto con los payasos de la Academia Alpha, es más les va a regalar el nombre de la Academia Alpha y esta noche tendrán un nuevo nombre en equipo y pues ya mejor se fueron. Vamos de regreso al ring con el mejor del mundo CM Punk, tomaría el micrófono y se preguntó que por qué está feliz, pero antes saludaría a su amigo del UFC que ganó hace poco y regresando con lo otro, pues sí perdió en SummerSlam, pero aún así está feliz, no había estado en Baltimore por más de 10 años y eso le hace feliz, perder no tanto, pero no era una garantía, muchos del público lo quieren porque cada vez que se cae él se levanta, muchos lo odian porque no se queda en el piso y cuando regresó y tenía su momento le quitaron eso, está feliz porque regresó en 5 meses y no en 9 como le habían dicho a los doctores. Drew lo lastimó y dijo que rezó por eso, dijo mentiras sobre él para sentirse mejor, está feliz porque lo de SummerSlam solamente fue el comienzo, llegará a la cima, SummerSlam fue el inicio de su camino a Wrestlemania, preguntó dónde estaría CM Punk sin los fanáticos, su verano del odio todavía sigue porque todavía es verano y escucharán más de CM Punk peleando que hablando, el round 2 se hará porque todavía está ahí de pie y respirando y Drew no lo enterró, pero sería interrumpido por el hijo de perra de Seth freaking Rawlings y sí, así lo iba a llamar Punk. Pero bueno, Seth se quitó su chamarra y le dijo que como están de buen humor, al fin después de mucho tiempo, tras 10 años, lo pondrá en el suelo, Punk parecía que lo detendría, pero dijo que no es la primera vez que se pelea con un vaquero, no es cierto, no dijo eso, pero hubiera estado mejor, así que dejó que entrara al ring, pero salió Drew McIntyre en la zona del público y diría que derrotó a Punk con el 1-2-3 de Seth Rawlings, Punk todavía lo tiene, pero ya no es el mejor en el mundo, ahora lo es él, pero como todavía no le hacían caso, pues le dijo a Punk que todavía tiene en su esquina a AJ y su estúpido perro Larry, así que Punk esto sí lo enojó y se fue contra Drew dejando a Seth, pero en el ring apareció Jonah atacando a Seth Rawlings, que se defendió, pero Jonah logró aplicarle un DVD, también dos centones y dos tsunamis, dejando muy mal a Seth Rawlings en el ring, mientras los médicos estaban checando cómo estaba, aún así Jonah regresó y le aplicó otros tres tsunamis y lo dejó de la verga, ya que Seth estaba sangrando de la boca, de todos modos Jonah buscaba el séptimo tsunami, pero al final los médicos y todos estos cabrones pensaron y movieron a Seth hacia el filo del ring, un momentazo para Jonah porque el público de Baltimore le pedía más y más, por fin consiguió una reacción ensordecedora, y por cierto le decimos Jonah porque así se llamó en su tiempo fuera de WWE, nos parece que suena mejor que Bronson Reed, regresando de los comerciales el pendejo del pelón diría que va a ver qué va a hacer con Jonah, pero escucharía a Punk buscando a Drew, así que le diría a Punk que ya se fue y que pues no lo va a encontrar esta noche, así que Punk se quedó pues con las ganas de chingárselo, vámonos ahora con una lucha en parejas los autores del dolor contra el nuevo día, empezaría a Cam dándole de golpes a Kofi tomando la ventaja, termina atrapándole un rompeespinas para que ahora rezar siga el castigo con más puñetazos, regresando de los comerciales Kofi contestará con una de DT desde el esquinero para que entre Woods castigando a rezar, le dio de patadas a los dos hasta que rezar lo llevó a la esquina, aún así le dio de cabezazos para quitárselo y por otro lado se lanzaría Kofi dándose tremendo chingadazo con la barricada, volviendo con Kofi bajó a Woods del esquinero pero entraría debutando en el main roster Odyssey Jones, ya saben el que padre, en fin se deshizo de Kofi mandándolo contra la barricada y ya en el ring Woods aprovechó la distracción haciendo el paquetito, que es su remate al parecer, para llevarse la victoria, después del combate seguirán atacando a este Woods, así que Odyssey entró atacando a los dos de AUP con una doble contralona que quedó chingona y también castigó a Kofi para después celebrar con el nuevo día, aunque Woods se veía algo confundido vámonos ahora con una promo de JD, donde diría que lo que más le gustó de Sombriland fue cuando vio que Finn Barrow lo traicionó a Demian Priest, le dio mucha risa ver la cara de Demian, nunca se dio cuenta de que gracias a él y al día del juicio Demian fue campeón, Priest nunca lo quiso en el equipo porque es la única persona que Finn escucharía por encima de él, esa noche se vengaría mientras él es campeón, Demian va a sufrir y todos se levantarán por el día del juicio en Vaxesora veríamos a Kofi y Odyssey celebrando, incluso llegó Woods y les dijo que no sabía que eran buenos amigos, así que Kofi le dijo que se conocieron en el Performance Center y conectaron así que también llegó a la Academia Alpha donde celebraron junto a ellos con un nuevo paso de baile de Akira Tozawa, vámonos ahora con un combate en pareja, Sustin Theory y Grayson Weller se enfrentaban a R-Truth y el Miz, iniciaría Trutcar encargándose de Sory y Grayson con las derribadas y golpes donde lograron sacar a los dos del ring y cuando regresaron se combinó con el Miz para volver a sacarlos con unos lazos, regresando desde los comerciales el Miz se luciría castigando a los dos con una doble face first, también les dio de patadas de Bryan, lo sacó y voló con una plancha cruzada, y en el ring casi gana con una DDT sobre Theory, aplicó el lazo columpio pero por error cuando R-Truth preparaba el ajuste de actitud golpeó al Miz, así que Theory lo atrapó al final en el A-Town Down para llevarse la victoria y el Miz no estaba contento pero no le hizo nada a R-Truth al final, enseguida vimos a Demian donde diría que la paliza que recibirá a hoy JD será muy grande, nunca lo quiso en el día del juicio, nadie lo quería, solo lo quería una persona y la persona que lo traicionó, es tan estúpido que no se da cuenta de que ya lo traicionaron, Finn lo mandó solo para que reciba la primera bala y hoy acabará con él, lo mandará al infierno. En Vax se entrevistaron a Braun Breaker donde diría que ha pasado menos de tres años desde que debutó y eso le tomó de tiempo para ser el nuevo campeón intercontinental, ¿qué tipo de idiotas pensarían que pueden quitarle ese título? Braun los perseguirá, ese campeonato nació para él así que mostró las placas del título donde estaba su nombre y además diría que nadie puede quitarle el nombre a ese título. Vámonos ahora con un mano a mano entre Demian Priest y JD McDonough, empezaría JD esquivando a Demian dándole unos cuantos golpes hasta que Demian lo sorprendió con una Big Boot, lo llevó a su esquina para seguir con los golpes, luego lo lanzó contra la esquina y lo lanzó cayendo de cara, le dio una cachetada pero JD acontecería con una patada en el esquinero, le daría más machetazos, los dos estarían intercambiando machetazos, cachetadas y codazos hasta que Demian logró sacarlo, ahora iría contra Carlito pero como se distrajo este JD lo mandó contra el poste y se lanzó con un tope golpeándose con la mesa de comentaristas. Regresando de los comerciales JD esquivaría la garra con un cabezazo y voló con el moonsault pero la cuenta llegó a dos, buscaba el suplex pero Demian lo atrapó en el Fatliner, JD le dio unos machetazos pero Demian se prendió y le dio de patadas para lanzarlo con la Falcon Arrow, lo sacó del ring para lanzarlo sobre la mesa de comentaristas y ya en el ring buscaba la garra otra vez pero entreían Finn Balor y entre todos lo atacaron ya que también aparecieron Dominic y Liv Morgan, Demian aún así pudo con ellos sacándolos, atrapó a Finn para el crucifijo pero Liv lo salvó y ahora Dominic regresó para seguir el ataque, sin embargo entró ahora Rhea Ripley y apenas atrapó a Liv Morgan mandándola contra el poste, preparó la mesa de comentaristas para rematarla pero Dom apenas la salvó, por otro lado en el ring JD seguirá atacando a Demian pero Rhea le dio un cabezazo para que Demian le haga una tremenda garra que lo mandó al infierno, Rhea y Demian se quedaron con el ring, luego nos anunciaron que el viernes el verdadero jefe tribal estará en SmackDown, ahora en backstage veríamos a damage control pero fueron atacadas por Sonia, Shayna y Soy donde se enfocaron en castigar a Dakota lastimándole la pierna para que ya no haya combate más tarde y por eso vamos ahora al ring con Sonya Devil y diría que al parecer no tendremos a Dakota luchando hoy ya que se siente algo mal pero si saldría IoSky y Kari Zane, así que sí, si habrá combate, entre ellas dos esta noche, empezaría a Sonia buscando el rodillazo sobre Io hasta que Io la atrapó en unas piezas sacándola del ring, se fue a atacar a Soy con unas patadas pero esto lo aprovechó Sonia atacándola mandándola contra los escalones, regresando de los comerciales Sonia seguirá dominando a Io estrellándola contra la barricada, Io buscaba una patada pero Sonia lo evitó con un rodillazo pero por error se golpeó con el poste, Io la estaría pisando y ahora sí voló con la missy dropkick, Sonia contestó con el rodillazo pero la cuenta llegó a dos, Io la sorprendió con el pisotón y el doble rodillazo pero Soy puso el pie de Sonia en la cuerda salvándola, así que Kari fue a atacarla, después las japonesas se unieron volando con el munsal y Elise en el bó quedando con un spot muy chido y ahora sí remató a Sonia con el segundo munsal para llevarse la victoria, atrás en Baxes ahora veríamos a ella animando a Sami y después llegó Jey Uso para igual animarlo donde le dijo que ya sabe cómo salir adelante, va a tener su revancha y se convertirá en campeón otra vez y Sami le avisó que efectivamente sí tiene su revancha para la siguiente semana, Jey le dijo que se encargue de eso y después pueden ir contra el día del juicio para que sean doble campeón, Jeet, luego a la mesa de comentaristas nos anunciaron que Seth Rollins fue un hospital donde le hicieron rayos X para ver si tuvo algún tipo de sangrado interno, en el último vídeo de presentación de los YSX la cámara se acercó a Joe Gacy mientras el Uncle Howdy le decía pensaron que podían controlarte, te encerraron lejos, puedo abrir tu corazón al hombre en el bosque y ahora nos haremos pagar por sus pecados, luego en Baxes veríamos a Chad Gable y los Creed donde diría que esta noche mandarán de regreso a los YSX al pantano de donde salieron ya que ellos son America Made, hechos en América y sí, ese es su nombre de equipo y como siempre antes del main event tuvimos la clásica cartelera donde la siguiente semana en Monday Night Raw que regresa ahora sí a USA, la televisora de allá, tendremos a Brown Breaker contra Sami Zayn en la revancha por el campeonato intercontinental la cual será una lucha de a dos de a tres caídas y también tendremos una lucha para hacer las continentes por las campeonatos en parejas femeninos tendremos a USK y Carrie Zayn contra Shayna Baszler y Zoe Stark, vámonos ahora sí con el pinche perro main event, lucha de tríos los hechos en América se enfrentaban a los YSX quienes entraron con el tema de Bray Wyatt Shatter de la banda Code Orange, así que luego luego se acabó la canción Eric, Joe y Dexter se fueron a los golpes sacando a los americanos, así que mejor se salieron pero al final entraron donde Dexter se encargó de Julius con varias contralonas, incluso entró Joe Gacy siguiendo con el castigo dominando sobre ellos, Chad jalaría del pelo a Dexter para golpearlo pero ahora entró Eric Rowan donde usó a Julius como un arma atacando a los demás donde Joe Gacy también hizo un doble sentón, después Eric cargó a Dexter como en un bombazo para lanzarlo sobre los demás. Regresando de los comerciales ahora estarían castigando a Joe Gacy aplicándole 3 moonsaults, pero al fin contestó haciendo el rebound lariat, al fin entró Eric Rowan con las lanzas y tacleadas, luego los aplastó en los esquineros y le hizo una catapulta a Chad Gable, también lo destruyó en la barricada, le hizo un pequeño tributo a Brody Lee y después aplicó una contralona pero los hermanos detuvieron la cuenta, los hermanos se enfocaron en Joe pero Dexter les cayó encima con un machetazo de pierna, por otro lado en el ring Chad Gable sorprendió a Eric con el suplex, después vio como mandaron a sus compañeros contra la mesa de comentaristas con unas urinagis, así que Eric lo sorprendió al final con la garra y lo remataron con un bombazo y una plancha para llevarse la victoria en su debut como equipo, y con todos en el ring mientras Howdy decía que están aquí se terminó este gran show, top 3 de los mejores RAW del año, ahora si se rifó Triple Oni-chan, y como datos extra les tenemos que la primera hora de este RAW fue sin comerciales, y el show de la semana anterior y este fueron transmitidos por Syfy y no por USA, como es costumbre, esto por las olimpiadas, al parecer la siguiente semana ya regresarán a USA. Y bueno banda hasta que llega el resumen de WWE Monday Night Raw, recuerden que nos ayudan y motivan mucho dejando su like, suscribiéndose ya que es gratis, piquenle a la campanita para que no se pierdan ningún video, y si la tienen activada pues vuelvan a hacerlo, dejen un comentario, todo eso ayuda a que YouTube nos trate aún más bonito ya que podamos crecer, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales donde subimos diversas cosas y también pueden apoyarnos convirtiéndose en miembros del canal por tan solo 10 pesos, o también pueden ayudarnos con los super gracias. Antes de irme quiero mandarle un gran saludo a todos los miembros del canal que aparecen en pantalla, y ellos son Matías Pérez, Luis Gómez, Monaca, Humberto, Bray Wyatt, Alexander Sánchez, Pokémsa, Luis Fernando Pérez, Carlos Landino, Erwin Rockstar, Luis Cordero, Teoremat, Mario Gatica, Genarota Várez Lara y Eubacé. Muchas gracias a todos por su apoyo, los queremos mucho y recuerden solamente disfrutar del wrestling. Bye. Gracias.